Ha sido lamentablemente otro fin de semana violento. El viernes por la noche el artista plástico Héctor Domínguez Rodríguez, reconocido nacional e internacionalmente por su trabajo como muralista, fue asesinado junto con su padre y su hermano al interior de su vivienda en la colonia Antonio Esper en Ciudad Valles, en San Luis Potosí. En Minatitlán, Veracruz, 13 personas muertas, entre ellas un menor de edad, es el saldo que dejó un violento ataque perpetrado por un comando armado. Los atacantes entraron a una palapa donde se realizaba un festejo infantil ubicado en un callejón en las calles Leona Victoria y 5 de septiembre. Dispararon hiriendo de muerte a cinco mujeres, siete hombres y un niño de un año. Este domingo, dos mujeres a bordo de un jeep color blanco fueron asesinadas a manos de un grupo de sicarios en la avenida Lázaro Cárdenas, en la comunidad de Comalcalco, en Tabasco. De acuerdo a los reportes oficiales, los hechos ocurrieron a las 5 de la tarde cuando un automóvil se le emparejó a la camioneta de las mujeres, abrieron fuego en contra de ellas a plena luz del día. Las dos víctimas, las dos mujeres, se encontraban en el asiento de piloto y copiloto y estaban acompañadas por dos menores de edad, un pequeñito de meses y otro de 10 años. Los últimos, los niños sobrevivieron, pero las mujeres murieron al instante. Ese es el parte de la violencia que se registró de los hechos más destacados o más importantes que se dieron el fin de semana. Estos hechos violentos despertaron por supuesto la indignación, la polémica, el debate en medio de comunicaciones y redes sociales. El sábado, el presidente López Obrador publicó un polémico mensaje en su cuenta de Twitter unas horas después del ataque en Minatitlán, pero no se refirió a este. Su mensaje fue contra los conservadores, a quienes les reprochó una vez más que callaron como momias cuando se pisotearon los derechos humanos y saquearon al país. Y hoy dicen que es inconstitucional hacer justicia, dijo en su mensaje. Esto provocó que miles de internautas comenzaran una discusión a través de la plataforma de Twitter, básicamente utilizando los hashtags AMLO renuncia y AMLO el pueblo te apoya. Esto se convirtió en una tendencia durante el fin de semana. Ayer por la noche el presidente publicó otro video desde el puerto de Veracruz. Y de nuevo, ni una palabra sobre lo acontecido en Minatitlán. Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina que se realizó justo en el estado de Veracruz, entidad que se vio marcada este fin de semana por la masacre de Minatitlán, el presidente López Obrador finalmente manifestó que lamentaba mucho lo que había sucedido. También dijo que lamentaba lo que venía pasando en otras partes del país. Estimó que en seis meses, una vez que todos sus programas sociales, los de su gobierno, estén funcionando, la inseguridad comenzará a disminuir. Seis meses. Explicó que la situación de seguridad en todo el país va a mejorar conforme se consoliden las acciones de su gobierno, cómo atender a los jóvenes para prevenir que se unan a la delincuencia, la aplicación de programas de bienestar social y la entrada en vigor y en funcionamiento de la Guardia Nacional. Mientras los hechos en la vida real y los proyectos y las cifras oficiales van y vienen, está confirmado. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su último reporte señala los datos muy preocupantes sobre la inseguridad de nuestro país. De enero a marzo de este año fueron asesinadas 8.493 personas. Esto supera con mucho los datos del año pasado. Entre los homicidios dolosos, los que han cobrado mayor muero de víctimas son los realizados con arma de fuego, 6.000 de ellos. Los homicidios culposos son los ocurridos en accidentes de tránsito, 3.262 víctimas por esta causa. Y este fin de semana, el periódico Reforma ha informado que tras haber concluido los procesos penales en contra de la ex-lidereza del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Maestro Gordillo, la Fiscalía General de la República, la nueva fiscalía, le ha devuelto todos los bienes asegurados desde el año 2013 por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. La razón es que no encontró la fiscalía elementos en su contra. Entre las cosas que ha recuperado la maestra se encuentran 7 cuentas bancarias, 3 automóviles de lujo, 3 inmuebles, el famoso departamento de Polanco donde vivió su prisión domiciliaria y varias obras de arte. Puede ser legal, pero no precisamente suena muy justo. La madrugada de este lunes, tiempo de México, se registró un sismo en Filipinas de magnitud 6.1, dijeron esos especialistas sismológicos. Se registraron movimientos telúricos, de hecho, en todo el mundo. En nuestro país ha temblado también durante todo el día. Pero en Filipinas el terremoto fue 9.10 de la mañana con el epicentro a unos 150 kilómetros de Manila en la frontera con Luzón, donde está la provincia de Papanga. Ahí se registró el colapso de una edificación debido al movimiento telúrico y se tienen registradas al menos hasta ahora 5 personas muertas. Y le decía que nuestro país, el Servicio Sismológico Nacional, ha reportado a lo largo del día por lo menos 5 movimientos telúricos importantes, entre magnitud 4 y uno de 5.7, el más importante generado esta mediodía en las costas de Oaxaca. Aquí en la Ciudad de México se sintió la arremesida y en algunos edificios llevaron a cabo sus procesos de evacuación. No hay reportes de daños, afortunadamente, ni en la costa ni en la capital del país. Hasta aquí la información más importante que se ha generado el día de hoy. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y síganos en nuestras redes sociales, Claro y Directo MX, así nos encuentran en todas. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, les deseo que pase una excelente noche y nos vemos y escuchamos mañana aquí en Claro y Directo MX.